Como una catástrofe calificó el exjefe de personal del Ministerio del Brexit la salida del Reino Unido de la Unión Europea, James Chapman hizo un llamado a formar un nuevo partido que ayude a revertir ese que se ve desde ya como un muy difícil divorcio. La salida del Reino Unido de la Unión Europea será la mayor calamidad en el país desde la Segunda Guerra Mundial. Así lo aseguró este miércoles el exjefe de personal del ministro para el Brexit, David Davis, y llamó a que se establezca un nuevo movimiento político para oponerse al divorcio del bloque. La crítica de una persona que hasta mayo tenía un puesto en el equipo que preparaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene lugar en momentos en que la estrategia de la primera ministra británica Theresa May para el Brexit es objeto de un debate político abierto, tras su derrota en una apuesta electoral fallida en junio que debilitó su postura. James Chapman, quien manejó el despacho del negociador jefe David Davis por casi un año tras el referendo de junio de 2016 y que posteriormente fue a trabajar a una empresa de relaciones públicas, aseguró que el Brexit es la mayor calamidad para el país. Ya es hora de que los miembros del Parlamento en todos los partidos admitan que el Brexit es una catástrofe. Se unan en un nuevo partido si fuera necesario y lo reviertan. Chapman también fue editor político del Daily Mail, un influyente periódico de derecha que respaldó al Brexit.